Hola hola mis amigos Buenas tardes Soy su amigo el gallo Pavo El gallo del corrido Cantante y comitador de Puerto Acapulco Mis amigos hoy nos venimos a grabar a la bonita playa de Puerto Marquez Hoy dominguito alegre 15 de septiembre del 2024 Mis amigos el día del grito hoy En toda la república En todo el país Van a dar o vamos a dar el grito De las fiestas patrias Así que pues felicidades Un aplauso y viva México mis amigos Viva México Bueno mis amigos pues sin mas preámbulos vamos a grabar este bonito video Y espero que me sigan Miren Hay mucha gente Mis amigos Miren como esta de gente Puerto Marquez Esta llenisimo de gente Mis amigos Llenisimo de turistas Puerto Marquez Así que ahorita vamos a recorrer toda esta bonita playa Para que ustedes sean testigos De Como se esta comportando El turismo aquí Playa Puerto Marquez Así que sin mas ni mas Siguen mis amigos Miren amigos Como esta de lleno De lleno Puerto Marquez La ramada La silla Las mesas Todas estan llenisimas Mis amigos Eso me da una idea De como esta De lleno Puerto Marquez Mis amigos Para que ustedes vean Y sean testigos Se lleno Como pocas veces Se llena Se lleno Como pocas veces Miren Miren El oleaje esta precioso Amigos Precioso Precioso Uy Pensaba que ibas a tirar Ok Miren Miren amigos No Como pocas Playas Pocas playas Estan así De hermosas Bueno hay muchas Aquí en Acapulco Me refiero a que Pocas playas En la república Mexicana Pocas playas De la república Mexicana Estan como Las playas De Acapulco Amigos Todo lleno Amigos Todo lleno Todo lleno Pocas call Pocas call Amigos Inter burn Pocas call Turret Tempo Tempo Termindet El Tempo La Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Puerto Marquez. Gracias. Muy bien mis amigos, así llegamos al final de este bonito video de la playa Puerto Marquez. Gracias por ver el video. Saludos para todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.